La mediocridad empezó a ganar terreno en el momento en que a los padres se les quitó la autoridad sobre sus hijos y a los profesores sobre sus alumnos. Pregúntenle a algún setentero si está traumado con las tiradas de patillas o los reilazos en las nalgas por parte de sus profesores. Les aseguro que su respuesta es no y les aseguro que agradecen esas lecciones donde se les enseñaba orden, disciplina y respeto. ¿Qué opinan ustedes? ¿También preferían la educación a la antigua o prefieren la actual? Porque también no era muy bien mirado que el profesor le aforrara a los chiquillos, pero había más tolerancia en ese sentido. Primero los niños no eran insolentes como los chiquillos. Los golpes no enseñan, los niños aprenden desde otro lado, son seres más sensibles, no a la violencia de ningún tipo. Sí, desde los reglazos en las manos, las tiras de chuletas, los cabezazos con los niños. Yo vi muchas de esas cosas cuando estaba en el colegio. No, creo que hoy en día también somos seres humanos más sensibles en todo aspecto. Los niños les afecta mucho más, por eso hay bullying y hay toda esta temática tratada desde otro lado. Yo creo que en la educación, cuando tú mandas a tu hijo a algún lugar para que estudie, yo creo que nadie tiene que ponerle la mano encima a nadie. Y creo que siempre estuvieron equivocados. O sea, no creo que sea un error haber erradicado por completo y penalizar, por supuesto, que algún profesor, algún inspector le levante la mano a un menor. Me parece que eso es completamente incorrecto, que siempre fue incorrecto. Yo creo que nadie con violencia termina de entender nada. Ningún tipo de adiestramiento o aprendizaje puede estar basado en la violencia. Me parece fantástico que se haya acabado eso. Yo nunca, afortunadamente, al más me lanzaron una tiza encima o algo así, me echaban de la sala. Pero nunca me agarraron de las patillas, ni reglazo, ni varillazo. Desde marzo, en Chile entró en vigencia la Ley 21.013, también llamada Ley del Coscorrón, que sanciona actos que antes no eran constitutivos de delito, que incluyen agresiones a niños, adolescentes menores de 18 años, ancianos y personas con discapacidad. Lo que pasa es que la nueva ley que establece penas respecto a las personas que están en el cuidado de menores de edad, en los casos en que hay un maltrato relevante, en casos en que efectivamente la persona causa una agresión a un menor, pero no causa efectivamente lesiones, aunque sean leves. En este caso, el legislador estableció esta nueva norma que sanciona este tipo de conductas, que es un maltrato relevante con penas de prisión, que van de 61 a 540 días, incluso, hasta penas de 3 años de cárcel. Ya hace unos días, vimos que formalizaron a la monja María Luisa Rodríguez por haber abofeteado a un niño de 11 años en el colegio Virgen de Pompeya de las Condes, según ella, por separar una riña. Entonces, eso es lo que establece esta ley cuando, en el caso que no hay lesiones, se puede formarse cuando hay un maltrato relevante. Y eso será ilucidado caso a caso, tribunal deberá establecer en qué caso hay maltrato relevante y en qué caso no hay maltrato relevante. Así de duras son las penas ahora, algo que no era ni pensado en la época de los 70. ¿Qué pensarán los abuelitos de esto? ¿Usted cuando estaba en el colegio le pegaban ahí de repente un reglazo o un tatequero? Sí, pues de todas maneras, tiran de mechas, cachetadas en las manos. ¿Y usted encuentra que eso es mejor que ahora y que se regula que no les peguen a los niños, que no hay que tocarlos? Dice, sé que yo doy gracias a eso que aprendí a leer, porque no aprendí a renunca leer. Cuando me tiraban las mechas, era una profesora, jovencita que llegó, yo decía, Dios mío, esta mujer tanta que me pega. Pero aprendí. ¿Pegaban la cresta o no? ¿A usted le pegaban? Sí. ¿Y encuentra que eso era mejor que ahora? Mejor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora están... Porque ahora están muy rebeldes, se alegan con los papás, de repente le pegan a la mamá, le pegan al papá. ¿Ah, en el colegio le pegaban su tatequeto? Sí, pues sí me pegaban. ¿Y usted encuentra que eso estaba bien o estaba mal? Sí, estaba bien de todas maneras. ¿Ya? ¿Encuentra que ahora los niños están muy rebeldes? No, muy sin respeto, por los más adultos, con todo. Sí, me pegaban. Yo creo que está mejor que no les peguen, o sea, yo sé, llamar la atención puede ser, pero no agarrar porque son hijos ajenos, o sea... Ya, usted en coger lo que le ha pasado, ¿usted no debería pasar a los niños ahora? Ah, firma Dios. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Un coscorrón a lo lejos no le hace mal a nadie o no se debe permitir ningún tipo de violencia? Donde muchas veces permitimos muchas cosas por este sentimiento de culpabilidad que tenemos los padres, por estar más tiempo trabajando. Pero creo que para que un niño salga más sano, para que tenga más buena autoestima, para que se sienta seguro, tiene que ver con los límites. Vuelvo a decir lo mismo, los límites que no tienen nada que ver con los golpes, ni las descalificaciones, ni las agresiones físicas. Porque en el fondo eso a la larga te crea más rebeldía. Nosotros queremos una sociedad que no sea violenta y sin embargo muchas veces nosotros somos violentos con nuestros hijos. Pero tiene que ver también, me imagino yo, con qué tan seguido sea eso. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, mi mamá, yo creo que me ha dado un tapabocas, suave en su época, por alguna barbaridad que le haber dicho, que yo debe haber pasado tres veces en mi vida. Y que yo jamás, o sea, de ahí en adelante, te juro que me acuerdo si concretamente los momentos en que fueron, las cosas que yo dije y nunca más, obviamente, llegué a esa falta de respeto. Pero haber sido a lo largo de mi vida, tres veces. Tiene que ver también con que de repente hay ciertos papás, y aquí está también un poco la discusión, que de repente cae mucho en este recurso de, o la tirapatilla o lo que sea. Verso de repente una vez, escucha, puede ser efectivamente un correctivo. Sí, lo que pasa que, por eso te digo que depende de cada uno cómo los padres, cómo los buscan. Estamos hablando en general y qué es lo que yo opino como psicóloga, qué es lo que yo veo. O sea, no hemos equivocado, de repente uno dice, efectivamente le hace falta porque con toda esta sobreinformación que tienen los niños, que tienen acceso a la información, creen que tienen los derechos del niño, etc. Pero también después tiene consecuencias. Por ejemplo, yo veo en la clínica personas adolescentes, 14, 15 años, que tienen problemas porque cuando tuvo el padre llega mal genio, porque le tienen miedo, porque se acuerdan de hace muchos años atrás cuando era chico, más de dos veces le pegó, o la madre. Claro, hay una agresión. Claro, entonces empiezan a temer y empiezan a haber una comunicación más fluida, entonces yo creo que si pusiéramos límites, claro, donde marcamos bien territorio que los padres son los padres y se respetan como tales, los hijos son los hijos. No habría para qué llegar a la violencia. No, no hay por qué, es que no te pueden agredir. Mira, quiero compartir contigo el siguiente mensaje y nos llega en Twitter. Isi Arriola nos dice. ¿Quién avala el castigo como forma de educar expone sus propias falencias? No estoy de acuerdo, no al golpe, dice Isa. Yo vengo de una familia que, claro, somos siete, difícil, pero a mí nunca me tocaron.